Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, la exaltación de la Santa Cruz Curusuara. Esta fiesta se celebró por primera vez en el año 335 en Jerusalén, en el siglo VII. Paz a Occidente para conmemorar el hallazgo de la cruz en el año 628. En la actualidad, el motivo de la celebración se centra en el misterio de la Santa Cruz, como lugar de la revelación del amor de Dios, que en la muerte de su Hijo manifiesta la salvación de los hombres. En esta cruz contemplamos el escándalo de la justicia, del pecado de la muerte, que intentan destruir la vida, pero son vencidas por amor de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo Y mi boca no cesará de alabarlo Mi alma se enorgullece en el Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha redimido por medio de la cruz, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu Queridos hermanos, hoy, cruzuara, como le llamamos nosotros, exaltación de la Santa Cruz. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociendo que el camino de nuestra salvación es justamente la cruz. Para que hagamos morir todas las cosas negativas y miremos siempre hacia la redención, la purificación. Al iniciar nuestra Eucaristía, por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. 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 Amén Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Amén Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiendes nuestras únicas. Amén Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo. Amén Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén Oración Dios nuestro, que has querido que tu Hijo Unigénito sufriera el tormento de la cruz para salvar al género humano, Concédenos que después de haber conocido este misterio en la tierra, podamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén Lectura del libro de los números En el camino por el desierto, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua, y ya estamos harto de esta comida miserable. Entonces, el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrazadoras, que mordieron a la gente, y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo, Fabrica una serpiente abrazadora y colócala sobre un mástil, y todo lo que haya sido mordido al mirarla quedará sanado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce, y quedaba sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. No olviden las palabras de mi boca. Yo voy a recitar un poema a revelar enigmas del pasado. No olviden las proezas del Señor. Cuando los hacía morir, o buscaban y se volvían a él ansiosamente, recordaban que Dios era su roca, y el Altísimo su libertador. No olviden las proezas del Señor. Pero lo elogiaban de labios para afuera, y mentían con sus lenguas. Su corazón no era sincero con él, y no era fieles a su alianza. No olviden las proezas del Señor. El Señor, que es compasivo, los perdonaba, en lugar de exterminarlos. Una y otra vez reprimió su enojo, y no dio rienda suelta a su furor. No olviden las proezas del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo, Nadie ha subido al cielo, sino que aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que crean en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos. Te di a la Cruz Suara Inayyeba. Esta es la tradición paraguaya, tan fuerte que nosotros lo mantenemos el 3 de mayo. Porque la exaltación de la cruz ahora ha pasado para el 14 de septiembre. Es la fecha en que celebramos el cruz Suara a nivel mundial, a nivel de la Iglesia. Pero en el Paraguay lleva ya huercoco, tradición baretepona. Entonces, por eso la Iglesia hoy también nos hace recordar y lo hacemos como una hermosa fiesta. Es un momento de alegría, es un momento en que nosotros entendemos lo que significa la cruz. Cada uno entonces, esa palabra, como ha entrado en la vida del hombre, pero ¿por qué nuestra vida, queridos hermanos? Porque la cruz está significando la lucha, el empeño, el sufrimiento, el dolor, la angustia. Pero sobre todo cuando nosotros celebramos la exaltación de la cruz, decimos que se acuerdan que el evangelio mismo decía que esa es una locura. Esa es una necedad, dice, para los griegos y para todos aquellos que no entienden que para llegar a la resurrección, para llegar al triunfo, queridos hermanos, ya supiman a la peña de cruz. Incluso muchos quieren tergiversar el evangelio. A veces la ñaña embotado, escuchen a los protestantes, escuchen a las sectas. Siempre, siempre te quieren sacar al Cristo de la cruz. Te quieren sacar verdaderamente esa cruz, que sin embargo es el evangelio. Es lo que Cristo propone al final de cuentas del cristiano para llegar a su realización. La cruz quiere decir el empeño personal. La cruz quiere decir dejar de robar. . ¿Puedo hablar de curuzú? Porque en el mundo, sos infiel, preferimos llevar, así nomás, queridos hermanos, matar todo lo que nos aleja de Dios, matar todo aquello que nos hace vivir solamente en nuestro egoísmo, encerrados en nosotros mismos. Entonces, es importante poner algo, si cuando hay cuaña, de baña, entende, taba, moyo, lao, pala, deña, maña, allá celebrar la exaltación de la cruz, porque todo el mundo, por todas partes, en nuestra tradición cristiana, en nuestra vida de fe, sobre todo paraguaya, todo el mundo celebra el día de la Santa Cruz. Pero atención hermanos, porque puede ser peligroso también, porque muchos quieren celebrar más su Viernes Santo, quieren celebrar más simplemente su cruz, pero en el fondo, en el fondo, no queremos hacer que en la cruz mueran nuestros pecados. Recordemos que la cruz es el patíbulo, es el instrumento por el cual Cristo redime al mundo. Sin cruz no hay redención, sin cruz no hay salvación, la salvación, como es que se llama peña de yele, la llenoria, pues si no, Upea es que se llama resurrección, a resurrección, resurrex, y dice, re mañamom, beru, re pua, re gelala y bahía, anila, re y covea, lleva, en el camino del mal, anila, re y covea, lleva, de acuerdo a tus intereses, y de acuerdo simplemente a tus proyectos. ¿Por qué? Y porque no somos capaces entonces de hacer morir aquellas cosas que simplemente nos llevan a nuestra propia perdición a nuestra propia muerte Entonces, queridos hermanos hoy, cuando el Señor a través de su palabra nos está diciendo que el Señor amó tanto al mundo dice que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera sino que tenga vida eterna y llega hasta el patíbulo de la cruz muere en la cruz pero sobre todo para poder levantarnos redimirnos Así es que, queridos hermanos hoy, al celebrar este hermoso día del Curusuare para que nos ayudemos a entender primero que la cruz significa el lugar donde nosotros matamos o morimos a todo aquello que nos perjudica a todo aquello que nos hace vivir simplemente en nuestro propio egoísmo que así sea Queridos hermanos presentemos ante el Señor nuestras intenciones A cada intención respondemos Jesús buen pastor bendícenos Jesús buen pastor bendícenos Por nuestra iglesia para que ilumine con la palabra de Dios la vida de la humanidad y permanezca fiel a Dios oremos al Señor Jesús buen pastor bendícenos Por nuestros enfermos y alejados de Dios para que busquen con amor y humildad el rostro de Dios y compartan la experiencia de esperanza con los demás oremos al Señor Jesús buen pastor bendícenos Por las familias divididas para que encuentren camino de solución a sus problemas vivan en el respeto y en la solidaridad oremos al Señor Jesús buen pastor bendícenos Por nuestros difuntos para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre oremos al Señor Jesús buen pastor bendícenos Dios Padre de bondad escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por Jesucristo nuestro Señor Amén Te ofrecemos Señor este pan por los niños que habrán de llegar por mi hermano que implora piedad por el reino de la caridad Señor Señor oh mi Dios bendice al Paraguay que reine la paz el amor la igualdad bendito seas Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recibe Señor estos dones que te presentamos ante tu iglesia el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración te pedimos Señor que este sacrificio ofrecido sobre la cruz para borrar los pecados del mundo nos purifique de todas nuestras culpas por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor y los santos serafines permítenos permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están llenos están los cielos y la tierra de su gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo hosana hosana santo 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 eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu presencia y ten misericordia de todos nosotros con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre unipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que el señor nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado que quitas el pecado del mundo del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos paz danos paz danos la paz queridos hermanos este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén vas haciendo maravillas corazón con corazón en profunda comunión me haces templo de la santa trinidad ven y cena conmigo ven y mora en mi hogar ven y nunca me dejes pues sin ti me moriría me has herido con tu amor ven y mora en mi interior que te quiero comulgar señor oración oración final señor jesucristo alimentados con tu sagrada eucaristía te pedimos humildemente que lleves a la gloria de la resurrección a los que redimiste en el madero salvador de la cruz que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de dios omnipotente el padre el hijo y el espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén queridos hermanos nos dirigimos a nuestra madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hemos celebrado esta eucaristía podemos continuar en la paz del señor y que tengan un hermoso día quien es esa señora revestida de sol tan blanca como nieve de estrellas coloradas quien es ella 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 es la inmaculada la inmaculada madre de Jesús y nuestra madre también nuestra madre también nuestra madre madre ven madre ven recibe la corona y la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón nuestro corazón son son Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.